¡Vamos ya! 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 No te cuento ayer qué tal fue. Lo que te comenté en realidad en general estuvo bien. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Venga! Venga se va. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, de prensa! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Vamos. Haciendo uno nos inflamos contra esta defensa. ¡Defensa fuerte amigo Gaston! ¡A ti y abrazo! ¡Venga amigo, vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva!